Continuamos pues, tramposo se llama la cobra, ritmo de cumbia Para Francisco Abril Comar, saludos Por lo tramposo, es de la quesadilla compadre La cobra es un poco nerviosa, y la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia, y es que la voy a encarzar La cobra es renenosa, y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia, y es que la voy a encarzar Muy bien La cobra es un poco nerviosa, y la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia, y es que la voy a encarzar La cobra es renenosa, y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia, y es que la voy a encarzar La cobra es un poco nerviosa, y es que la voy a encarzar Le voy a tocar una cumbia, y es que la voy a encarzar Desde la quesadilla, puro tramposo La cobra es un poco nerviosa, y es que la voy a encarzar La cobra es un poco nerviosa, y es que la voy a encarzar